¡Suscríbete al canal! Aquel de tus sueños que contó de un peñón soñabas que un día pudieras de yo Pero ya lo ve, lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar Hay otro remedio que se ha negado que fuera Llevándose el alma vacía, Dios me tocaría De traer un pequeño no de todo si me amaba De penas colinas, un día se fueron matando las bellas cariñas que un día Sin tirar por mí Pero no me rindas, yo sé que a tu día no voy a lograr Sin superar con tu confianza en los médicos que llevo contigo Mira esta carrera entre tu amor y el tiempo Solo necesito una oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!